Dios, desde la creación del mundo, uno de sus propósitos es estar con la humanidad, es caminar con el humano, estar en medio de ello, estar en medio de su pueblo, de sus hijos, acompañándolos. Dios, allá en el Edén, caminaba junto con nuestros padres Adán y Eva. Su presencia estaba ahí en medio del puerto. Él estaba ahí caminando. Dios, más adelante, va a caminar con su amigo Abraham, también con Noé. Caminaron junto con él. Su presencia estuvo al lado de esos grandes hombres. Se presentó frente a Moisés como un azar sardiento y le dijo, sácate tus zapatos porque la tierra donde estás pisando santa es su presencia delante de un hombre que iba a libertar al pueblo amado de Dios. De hecho, después de que Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, les dijo a ellos, vayan, yo voy a estar con ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Y Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir a ningún lado. Además de eso, les dijo al pueblo de Israel, si es que ustedes me hacen un tabernáculo, yo moraré en medio de ustedes, yo moraré ahí en ese tabernáculo. Más adelante, el rey Salomón quiso construir una casa para nuestro Dios, para Jehová de los ejércitos. E hizo un templo extraordinario, el cual podemos decir que fue uno de los mejores y de las grandes maravillas que este mundo ha tenido hasta el día de hoy. De las mejores, construido con la mejor material, construido con la mejor madera, recubierto incluso de oro. Magnífico, precioso, hermoso. Allí moraba la presencia de Dios. Allí estaba Dios en medio de su pueblo. Podemos decir que este templo cumple el propósito de Dios de estar en medio de las personas. Un templo es un lugar santo que es morada de Dios. En Ajeo, en el contexto de nuestro libro para esta noche, para nuestro estudio, es que ese templo de Salomón, donde era la morada de Dios, fue demolido, destruido, vuelto a cenizas. No existe nada sobre ese templo. El oro, el oro que había ahí, llevado y esparcido entre las naciones. La plata, el oro que se utilizó para los utensilios, como en el tabernáculo, como etcétera, los cálices, etcétera. Todo ese tesoro, distribuido por todo el reino, ajeno al reino de Israel, ajeno al pueblo de Dios. No había eso. Regresa. Dijimos que habían regresado a reconstruir el templo de Jehová. Ese era el propósito. Reconstruir el lugar, la casa de adoración. Después de 70 años que estuvieron cautivos por Babilonia. Y ya habían pasado, desde el día en que llegaron, para construir el templo, ya habían pasado 16 años. Y solamente reconstruyeron el lugar de sacrificios, el lugar de alabanzas, puestos los cimentos. Allí quedaron. Y se dedicaron a sus propias vidas. A construir sus propias casas. Decía en el capítulo 1 que sus casas están artesonadas, están bonitas. No es que no faltaba material, no es que faltaba algo. No. Ellos dejaron a un lado. Y el problema era el tiempo. Ellos sí querían, ¿verdad? Pero no tenían el tiempo. Decían, después de esto, yo puedo ir a reconstruir el templo. Primero consigo un buen trabajo. Primero consigo esto, esto y este otro. Y después voy a reconstruir el templo. Voy a ir a trabajar en el templo con ustedes. Y pasaron 16 años. Y no se había puesto otro ladrillo. Otra piedra. En la reconstrucción de ese templo. Pero como vimos en nuestro último estudio. Dios habló por medio de Ajeo, a Sorobabel, a Josué y a todo el pueblo. Y despertó Jehová el espíritu de Sorobabel, de Josué y de todo el pueblo. Y se pusieron a trabajar nuevamente. Es decir, que en el capítulo 2, donde ahorita nosotros vamos a estar. Ya se está reconstruyendo de nuevo el templo. La morada de nuestro Dios se está reconstruyendo. Y comencemos nuestro estudio. Fíjese en el capítulo 2, versículo 2. Ahora viene la palabra a Sorobabel y a Josué. Y también al resto del pueblo. Lo que vamos a leer ahora es palabra para el gobernador de Israel. Es palabra para el sumo sacerdote de Israel. Y también es palabra para todo el pueblo de Israel. Esto les dijo Dios. Versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? Es decir, que Dios está preguntando a los israelitas. ¿Quién de todos ustedes que quedan aquí sabe cómo era la gloria del templo de Salomón? El primer templo. Yo creo que muchos no. Porque pasaron 70 años en la esclavitud y muchos murieron. Los hijos de las personas que conocían la gloria del templo de Salomón están ahí. Y tal vez solamente escucharon rumores, escucharon historias de cómo eran. Se criaron con las historias de sus padres diciendo, el templo donde habitaba nuestro Dios era así. Tenía estas dimensiones. Era construido de aquí. Era hermoso. Cuando entrábamos al templo a adorar a Dios, mirábamos dos serafines llenos de oro al frente. Y esos niños se criaron en esclavitud. Y se criaron escuchando la historia. Y Dios les dice, ¿Cuántos de los que ahorita están aquí, ustedes, ancianos, se acuerdan de cómo era el templo de Dios? ¿La gloria del primer templo? Y si alguno puede responder, miren lo que dice a continuación. ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Sí se acuerdan cómo era el templo de Salomón? ¿No es cierto que este templo que ahorita están construyendo no es nada? ¿No se asemeja a nada? ¿A lo que era el templo, el primer templo? ¿No es nada? Es decir, que por el mucho esfuerzo que están haciendo los israelitas por reconstruir este segundo templo, no se parece al mismo empeño que puso Salomón, a los mismos recursos que puso Salomón para construirlo. Recordemos que Salomón quiso construir ese templo con toda su voluntad. Puso lo mejor de sí, lo mejor de su reino, lo mejor de su tesoro fue para ese templo. No escatimó nada, ningún gasto. Esto había que poner, pónganlo, dijo Salomón. Esto había que hacer, pónganlo. En otro lado hay mejor manera, tráiganla. De donde quiera que sea, pero tráiganle. Yo quiero lo mejor para este templo, decía Salomón. Y en este momento, el pueblo de Israel se está fijando que el templo que están construyendo no es absolutamente nada comparado con el primer templo. Versículo 4 Pues ahora, Zorobabel, gobernador Zorobabel, esfuérzate, el gobernador. Ajeo dice que también se debe esforzar el sumo sacerdote. Josué, esfuérzate y cobra ánimo. Pueblo, todo de la tierra, también debe esforzarse y debe cobrar ánimo. Pero no basta con tener un ánimo bueno. No basta con querer hacerlo. No basta con levantarse de la cama para ir a hacerlo. Sino que, y trabaja. Hay que trabajar, le dice al pueblo de Israel. Hay que trabajar al sumo sacerdote. Hay que trabajar, gobernador Zorobabel. Trabajen, esfuercen, tengan ánimo. Todas esas cosas van de la mano para construir el templo. Dice Jehová. ¿Y por qué? ¿Por qué deben trabajar el pueblo de Israel? ¿Por qué debe esforzarse? ¿Por qué debe cobrar ánimo? Porque yo estoy con vosotros. Dice Jehová de los ejércitos. No están solos, mis hijitos. ¿Ustedes piensan que salieron de la esclavitud y vinieron a construir el templo de Salomón? ¿Solos? No. Yo estoy aquí, dice Jehová. Pero alguien puede preguntar, ¿y por qué? ¿Por qué está aquí? Mira el versículo 5. Jehová está en medio de ellos. ¿Por qué? Porque él es un Dios de palabra. Es un Dios de pacto. Y dice, según el pacto que hice con vosotros. Dios, cuando saliste de Egipto, así, mi espíritu está en medio de vosotros. No teman. No teman, pueblo. Yo les prometí a sus padres que cuando les sacaba de la tierra de Egipto, iba a estar con ustedes, iba a estar en medio de ustedes, iba a estar al lado de ustedes. No teman. Pueblo mío de Israel. Zorobabel no temas. Josué no temas. Todo el resto del pueblo no teman. Esfuércese. Cobren ánimos. Trabajen. Yo estoy aquí con ustedes. No están solos. Ese es el mensaje. No teman. Porque yo estoy con ustedes, dice Jehová. No teman. Acaban de venir, acaban de saber que Dios puede destruirlo todo. Su propio templo, que toda la riqueza fue robada. No tienen absolutamente nada. No tienen absolutamente nada más que trabajar. Dios les dice, aquí estoy. Dios les dice, aquí estoy. No hay que construir en segundos. No hay que construir en segundos, en días. No es nada difícil. En ese tiempo, no tener murallas, daba temor a acostarse a dormir a la cama. Porque no se sabe. Porque no se sabe a qué hora vienen un ejército extranjero a conquistarlos. Y Dios les dice, tranquilos, trabajen, preocúpense en hacer mi templo, porque yo estoy aquí y nada les va a pasar. No teman. Y uno, como humano, puede decir que puede ponerse en los pies de estos hombres, de estos israelitas, porque nos preocupamos por nuestras familias, porque nos preocupamos por nuestros hijos, porque nos preocupamos de lo que miramos. Y si no está bajo nuestro control, nos desesperamos y nos alejamos del propósito que es obedecer a Dios, de servir y trabajar por Dios. Dios dice, yo estoy con ustedes. Hice ese pacto desde el momento que salieron de Egipto, así que no teman, esfuercesen y trabajen. Cobren ánimo. Solo como tema, solo como un, entre paréntesis, el pacto que hizo Dios con este pueblo de Israel, de que va a estar en medio de ellos, se encuentra en Éxodo capítulo 33, versículo 14. No vamos a ir allí, no vamos a ir allí, pero lo puede anotar para leerlo, que Dios dice que va a estar en medio de ellos. Va a estar en medio de ellos, no teman. Vamos a dejar el versículo 6 al 9 como para el último, para nuestra conclusión. Vamos a saltar lo que Dios tiene que decir ahora solamente a los sumos sacerdotes. Fíjese, versículo 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, cambiamos totalmente de tema, pero no estamos fuera del contexto en este momento. Las anteriores palabras eran para el gobernador, era para el sumo sacerdote y era para todo el pueblo. Las palabras que vamos a leer en este momento son solo palabras para los sacerdotes acerca de la ley. Y Dios les pregunta, versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el velo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y los sacerdotes respondieron y dijeron, no. Si yo llevo la carne que santificaron y topo alguna otra, esa segunda cosa no se santifica solo porque le tocó la carne santificada. Según la ley, no. Versículo 13. Si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y los sacerdotes dijeron, inmunda será. La ley decía que si es que un judío tocaba a un muerto, estaba inmundo. Y si esa persona inmunda tocaba alguna otra cosa, esa cosa se hacía inmediatamente inmunda. Algo otra cosa no podía santificar. Lo inmundo corrompía. Lo inmundo hacía inmundo las otras cosas. ¿Y qué tiene que ver esto con construir el templo? ¿Qué tiene que ver esto con obedecer y servir y trabajar para Dios? Versículo 14. Así, este pueblo y esta gente delante de mí dice, asimismo todas las obras de sus manos y todo lo que aquí ofrece, es inmundo. Es decir, que el sacerdote, por ofrecer sacrificios, por hacer algo para purificar, para adorar a Dios, su corazón, su vida era inmunda. Por tanto, todos sus actos, incluso ofrecer ofrenda para Dios, delante de los ojos de Dios, ese sacrificio es inmundo. Los sacerdotes venían haciendo de su vida lo que ellos querían. Inmundos estaban e iban y ofrecían sacrificios, ofrendas, cánticos a Dios. Y Dios dice, esas cosas, delante de mí, también están inmundas. Asimismo como cuando un inmundo, por causa de un cuerpo muerto, toca otra cosa, lo hace inmundo. Asimismo por causa de ustedes, sacerdotes, cuando ofrecen sacrificio, a mí no me es agradable. Y eso es un llamado de atención para los sacerdotes. Todos los sacerdotes de Israel tenían que, versículo 15, meditar en vuestros corazones. Desde este día en adelante, antes de poner una piedra sobre piedra, en el templo de Jehová. Es decir, que no solamente inmundaban, hacían inmundos las ofrendas hacia Dios, sino que cada vez que ponían una piedra, para Dios no era aceptable ese trabajo, si es que ellos estaban inmundos. Si es que sus corazones no estaban bien, si sus corazones estaban muertos. Meditar, sacerdotes, desde este día, no desde mañana, no desde la próxima semana, sino desde este mismo instante, mediten en vuestros corazones, antes de seguir trabajando en mi templo, dice Jehová. Versículo 16 al 19, antes que sucediesen estas cosas, venían al monte, venían al montón de 20 efas, y había 10, venían a lagar para sacar 50 cántaros, cántaros, y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo, y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Es decir, que Dios estaba intentando llamar la atención de estos sacerdotes. Iban a traer comida al lagar, ellos tenían 40, pero solamente encontraban menos de los que esperaban. Sus frutos, venían en menos, cada vez en menos. Versículo 18, versículo 17 al final. Todo esto Jehová hizo para que se conviertan, mas ellos no se convirtieron. Pero ahora les está diciendo directamente, ya no por medio de sus frutos, ya no por medio del lagar, ya no por medio de la tierra, sino que ahora les está diciendo en palabras, conviértase. Versículo 18, meditad pues, en vuestros corazones. Y esto tiene que ver con el corazón. ¿Cómo está el corazón de esas personas que están sirviendo y que están trabajando a Dios? ¿Cómo está vuestros corazones? Meditad en vuestros corazones. Versículo 18, meditad pues, en vuestros corazones, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día en que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues, en vuestros corazones. No está ni la higuera, ni el anero, ni el árbol de oliva han florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. La promesa de Dios es, si ustedes meditan en sus corazones, desde este día, desde este día también esas cosas, esos árboles, esos agares que no tenían frutos, yo les voy a hacer que tengan fruto. Meditad en vuestros caminos. ¿Cuánto tiempo es? Continuemos mis queridos hermanos, versículo 20, en adelante. Ahora es, palabras dirigidas hacia el gobernador Zorobabel. Acabamos de mirar las palabras que fueron dirigidas solo a los sacerdotes. Ahora van dirigidas estas palabras a Zorobabel, al gobernador. Versículo 21. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciéndole, Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová, de los ejércitos, te tomaré, Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Esta palabra tiene que ver con gobernar. Esta palabra de temblar los cielos, de sacudir la tierra, el mar, los tronos, tiene que ver con que un rey, que el rey de Judá, iba a reinar sobre estas tierras. Y se preguntará por qué. Lamentaciones es un libro que se escribió durante un tiempo muy difícil para el pueblo de Judá, para el pueblo de Israel. Probablemente fue escrito a causa de la destrucción de toda Jerusalén. El mismo día en que sus padres de estas personas, de estos judíos, fueron llevados cautivos por Babilonia, hace más de 70 años. En ese día, dice Lamentaciones, el autor a Lamentaciones, vamos Lamentaciones capítulo 1, por favor. Lamentaciones capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Es decir, que alguien les conquistó, que ahora tienen que pagar tributo a un rey superior. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien le consuele. De todos sus amantes no hay nadie quien los consuele. Todos sus amigos le fallaron. Se le volvieron enemigo. Cuando a Jerusalén le iban a conquistar, Egipto no vino al socorro. Los reinos del norte, los reinos del sur, sus propios hermanos no vinieron a socorrerle. Ni un amigo vino a socorrerle, sino que todos se unieron a ese reino babilonio y ayudaron a atacar. No tuvo amigos. Versículo 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Es decir, que el pueblo de Israel antes de ser cautivo no miraba a Dios, no escuchaba sus palabras, sino que que cuando ya cayó el pueblo de sus enemigos, cuando ya pusieron cadenas sobre sus brazos, en ese momento se acordaron de los días de su aflicción y de su rebelión. en lamentaciones están sufriendo mucho porque miraron a sus padres morir, porque miraron a sus hijos morir, miraron a sus amigos donde iban a estudiar, los miraban morir. Su vecino estaba muerto, su casa destruida. Lamentaciones, uno dice que daban lo más valioso que tenían tan solo por un pedazo de pan para amagar a la vida, para vivir. Es tremendo como se sentía en el pueblo. Pero, ¿sabe qué? Versículo 1, capítulo 1, versículo 18, Jehová es justo. Yo, contra su palabra, me rebelé. El autor de Lamentaciones entiende que todo ese sufrimiento que pasaron fue por causa de ellos mismos. No porque Dios es un Dios malo, sino por sus propias rebeliones. No quisieron escuchar palabra de Dios. A los profetas les decían, no nos digas que estamos haciendo mal, miéntenos, dinos cosas halagüeñas. No queremos escuchar palabra de Dios. Aquí están las consecuencias. pero Jehová es justo. Jehová es justo. Fíjese el versículo 23 es a donde llegamos. Capítulo 1, versículo 22. vengan delante de ti. Versículo 21. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Estaban sufriendo el pueblo de Israel. Todos mis enemigos han oído mi mal. Se alegraron de que tú me hiciste de esto. Harás venir el día que has anunciado y mis enemigos serán como yo. Eso esperaba el pueblo de Israel. Eso está esperando el autor a lamentaciones. Que asimismo como sus enemigos le dieron la espalda, asimismo como sus enemigos se rieron, asimismo dicen que están esperando el día en el que sean sus enemigos como yo. Versículo 22. Venga delante de ti toda la maldad de esos enemigos, de esas naciones que no les ayudaron y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Es decir que en Ajeo las personas en Ajeo están esperando ese día donde Dios trastorne donde Dios sacuda los cielos la tierra y los tronos todos de la tierra para poner a su gobernador como rey sobre todas las naciones. si si nosotros vamos a los evangelios el pueblo de Dios está esperando un mesías que restaure el reino de Israel están esperando que alguien venga políticamente y conquiste toda la tierra para ellos de hecho hoy en día siguen esperando aquel mesías que venga a gobernar sobre la tierra el pueblo de Israel está esperando eso está esperando esa misma promesa que les está haciendo aquí de que todos absolutamente todos sus enemigos van a caer como ellos cayeron un día pero fíjese muy bien la promesa cuál es la promesa y por eso dejamos el el versículo 6 para el final por esto capítulo 2 de Ajeo versículo 6 porque así dice Jehová de los ejércitos de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra el mar y la tierra seca versículo 7 y haré temblar todas las naciones y sabe quién va a venir y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa dicho Jehová de los ejércitos este es un mensaje profético porque ciertamente Dios va a restaurar el reino de él pero va a venir el deseado el Mesías aquel que va a restaurar el reino de Dios aquí en la tierra el deseado el querido él va a venir aquí esa fe era la promesa que se le hizo al pueblo de Israel y viniendo él llenará la gloria de esta casa dicho Jehová de los ejércitos mi es la plata mi es el oro dice Jehová de los ejércitos versículo 9 la gloria postrera de esta casa será mayor a la primera ha dicho Jehová y daré paz en este lugar dice Jehová de los ejércitos el propósito de Dios es estar en medio de su pueblo el pueblo de Israel está destruido apenas se está levantando apenas están construyendo el templo apenas están construyendo sus casas apenas van a hacer sus muros para hacer un reino fuerte y lo hacen confiando que un día va a haber un gobernador que va a ser rey sobre todas las naciones y eso era verdad y eso es verdad lo que ellos no están pensando es que el Mesías no iba a restaurar el reino aquí físicamente sino que el Mesías vino y restauró el reino de Dios que hoy entendemos por los apóstoles que es la iglesia de Jesucristo que es la iglesia de nuestro Dios que es el reino de Dios aquí en la tierra su pueblo su santo pueblo Jesucristo dijo destruir este templo y yo lo reedificaré en tres días los que estaban alrededor dijeron cómo dices que vas a construirlo en tres días si este día si este templo fue reconstruido en 46 días cómo dice este que va a reconstruirlo en tres días y sabe qué también hay una promesa porque Dios no está pensando en el templo físico Dios no está pensando en ese segundo templo que iba a morar ahí Dios está pensando en morar en su pueblo Dios está pensando en morar dentro de sus creyentes Dios está pensando morar en sí en cada uno de su pueblo de los que creen en Jesucristo en todo aquel que cree en el deseado y esa promesa se encuentra en Joel capítulo no vamos a ir ahí esa promesa se encuentra esa profecía se encuentra en Joel capítulo 2 versículo 28 donde dice que Dios va a enviar va a derramar el espíritu sobre toda carne y luego miramos los hechos en hechos capítulo 2 cuando Jesucristo envía al consolador envía su espíritu santo derrama el espíritu santo sobre sus apóstoles y después el espíritu santo va a morar en todas las personas a mí me gusta la idea de pensar que en el templo en el que se refiere es en usted es en mí mi querido hermano porque un templo es el lugar santo donde es la morada de dios donde se ofrecen sacrificios donde se ofrecen ofrendas y la biblia dice presentad vuestros cuerpos en sacrificios vivos agradables perfectos delante de dios nosotros con nuestro corazón con nuestra mente y con nuestra boca ofrecemos salmos ofrecemos himnos a nuestro padre celestial nuestro propio cuerpo es un templo del espíritu santo es morada de dios allí está la gloria allí está con nuestras acciones con amar a nuestros hermanos con servir a dios con trabajar a dios glorificamos todos los días a nuestro padre celestial y esto nos deja una puerta abierta para estudiar qué significa el templo del espíritu santo y esa va a ser nuestra siguiente lección conmigo mis queridos el templo del espíritu santo para terminar así mismo como se edifica un templo como están edificando el templo de dios así mismo dios dice esfuérzate cobrad ánimo y trabajar porque yo su dios estoy con ustedes estoy en ustedes esa es la promesa ahora ya no solamente estar con nosotros sino ahora estar dentro de nosotros por lo tanto mis queridos hermanos esfuércese por construir este cuerpo como un templo santo agradable y perfecto para nuestro padre celestial cobrad ánimos y por supuesto no tengan miedo no tengan miedo de cualquier cosa porque Jehová de los ejércitos está en ustedes está en mí el espíritu de dios está con ustedes está en ustedes mis queridos hermanos no teman no teman esfuércese cobren ánimo y trabajemos juntos que el señor les bendiga